Y aquí hay una física, le está diciendo, estás salva del azote, estás salva de la opresión que te tiene esclavizada, estás salva de la vergüenza, estás salva de la enfermedad, ya no caminarás en un estado pauper y mezquino, llegó la hora de Dios para tu vida, llegó la temporada, llegó Dios a tu vida, ya no caminarás como que no eres nadie, ahora tendrás sentido. Dios te bendiga, te habla tu hermano y amigo José Aquino desde tu plataforma Excelencia Cristiana TV, desde tu segmento La Hora de la Unción y como todos los días siempre traemos a un hombre o a una mujer que caigan palabras del reino, que caigan palabras de Dios y hoy traemos a un joven el cual caiga una palabra profética que creemos que será de bendición para su vida. Así usted que está escuchando, comparte este video para que más personas puedan ser bendecidos. Así que sin más, vamos a dejar que el ministro se presente a la audiencia. Amén. Dios bendiga de manera grande y poderosa a todos los fieles oyentes del programa La Excelencia Cristiana TV en el segmento La Hora de la Unción. Bendecimos su vida de manera grande y poderosa. Respondo al nombre de David Jiménez y estamos para dar una palabra de parte de Dios a todo aquello que nos escuchan de diferentes partes del mundo. Yo sé que Dios hablará tu vida de manera muy fuerte. Gloria a Dios. Así como nunca estamos solos, siempre estamos con un hombre de Dios al cual creemos que Dios tiene grandes propósitos con él y es un hombre de bendición. Sí, más vamos a dejar que él se presente y presente al predicador. Bendiciones, bendiciones, hermano, amigo, pastor, Gerardo Javier, aquí por tu plataforma Excelencia Cristiana Televisión. Hoy tenemos un joven David, un muchacho de candela, chipa, fuego hoy. Yo sé que acomódese, que sea ahí tranquilito, no se mueva y yo sé que no se pierda ninguna de estas palabras que serán desarrolladas en este momento. Vamos a dejar sin más preámbulos que el ministro David entre en materia con las palabras que el Señor ha depositado en su espíritu. Amén, gloria a Dios. Los damos gracias al pastor de manera grande y poderosa, bendecimos al elenco en el nombre de Jesús y damos gracias por la oportunidad de tenerlo en su plataforma. Vamos a ministrar al mundo una palabra con el título El Desafío de la Fe. Y recibí esta instrucción de parte del Espíritu de Dios y buscamos la palabra de Dios en el libro de Hebreos, su capítulo 11 a la altura del verso 8. Este capítulo de Hebreos es conocido como la Galería de los Hombres de Fe. Leemos la palabra en el nombre de Jesús. Amén. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra aquena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad, que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Padre, gracias por esa poderosa palabra. Tus palabras son santas, son benditas. Ellas no hay que bendecirlas, porque ellas son las que no bendicen y las que dan vida a nuestra vida. Gracias, Dios mío. Y escuche esta palabra con mucha atención, porque es de vital importancia. Y orando en la intimidad con mi amigo el Espíritu Santo, él me decía, háblale al mundo, David Jiménez, del desafío de la fe. Y hablar de fe es impresionante. Y comenzamos definiendo qué es fe según el término hebreo. Fe viene del término hebreo en moná, que significa fidelidad, seguridad y confianza. Y hay otro término del griego, koiné, que es pisti. Y significa veracidad total, significa convencimiento total, seguridad total de lo que Dios te está diciendo. Seguridad absoluta de lo que Dios te ha hablado. Pero tenemos hombres que no entienden el desafío de fe. Porque hay gente que viven en estos tiempos, como los hombres que no conocen a Dios. Y como una corriente de hombres que viven bajo idolatría, que tienen que ver para creer. Y yo vine a decirle a alguien, cuando tú eres un hombre de fe, tú entiendes que la fe es la antítesis de verla. La fe es la antítesis del temor. O sea que la fe, tú tienes que creer para poder ver. Y Cristo le dijo algo a Malta, profeta. Cristo le dijo, no te he dicho que si cree, verá la gloria de Dios. O sea que Cristo está diciendo, tienes que creer para ver. Y el desafío de la fe es comenzar a creer lo que tú no estás viendo en tu vida. Tenemos hombres que ellos quieren ver y viven por vista. Gloria a Dios. Y tengo que decirle algo al mundo. Y es que aquí donde hemos leído, en el capítulo 11 de Hebreo, aquí presenta los cinco conceptos que describen todo el formato de la fe. Gloria a Dios. Número uno, el peregrinar de la fe. Abraham sale como un peregrino y recibe una instrucción de parte de Dios. Y es que Dios le dice, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Y algo que me llama la atención es que cuando le dice, te mostraré en un futuro. Él no se le había mostrado, pero él había creído que en quien le habló de esta palabra lo iba a direccionar al destino profético. Y hay que tener pendiente algo profeta. Y es que Abraham, según trafondo histórico, es de Ur de los Caldeos. Gloria a Dios. Pero cuando tú estudias en Josué, te das cuenta que Tare, el padre de Abraham, adoraba a Dioses. O sea, que él venía de un lugar de idolatría. Pero te voy a decir algo. Cuando la soberanía de Dios actúa en un hombre. Gloria. Cuando la soberanía de Dios comienza a actuar en un hombre. No importa de dónde vengas. No importa cuál sea tu definición que tú tengas. No importa la cultura. No importa el país del que sea. Cuando Dios te llama, él va a hacer algo contigo. Cuando tú comiences a creer, tenemos hombres que no viven por fe, sino por vista. Gloria a Dios. La fe, escuche esta palabra en el mundo, todo el que me escucha en esta plataforma. La hora de la unción, escuche esto. La fe ve lo invisible. Oye lo inaudible. Tóca lo intangible. Y logra lo imposible. Es por eso que los hombres de fe no caminan por lo que ven. Si no por lo que creen. Ay Dios mío. Tú no puedes caminar por lo que tú sientes. Si no por lo que crees. Porque tus sentimientos te pueden traicionar. Pero cuando tú eres un hombre direccionado. Tú vas a caminar bajo los trazos del Dios que te habló. Gloria a Dios. Cuando tú eres un hombre que está direccionado. Tú caminas bajo los trazos. De aquel que te di con la palabra. Y tú caminas bajo el diseño original. Y me llama la atención algo del desafío de fe. Y es que hay una historia poderosa. Que da luz a este tema. Y es de la buqueria del flujo de sangre. Hay muchas personas que hablan de esta historia. Es una historia bastante conocida. Es una historia que mucha gente la conocen. Pero te voy a decir algo. Esta historia tiene un gran peso. En el desafío de la fe. Porque la buqueria del flujo de sangre. Tenía una condición. Pero la fe de ella. No solo sanó su cuerpo. Sino el alma. Gloria a Dios. Es que hay una fe que sale el cuerpo y el alma. Y es que esta buqueria está detrás de un milagro. Pero te voy a decir algo. Eran 12 años. Gloria a mi alma. De una beca va. Esta buqueria con una condición. Y según ley Mosaic. Escuche esto. Esta buqueria. Donde se acostaba. Ahí nadie podía estar. Era una cama para ella. Y donde esta buqueria. Se sentaba. Donde tocaba. Escuche esto. Nadie podía tocar. O sea que esta buqueria estaba aislada. Pero el desafío de la fe en su vida. Provocó que ella diga. Dios mío. Que va a tocar el borde. Pero algo me llama la atención. Y es que dice que ella oyó hablar de Jesús. Y dice Romano. Que la fe viene por el oír. El oír la palabra de Dios. Y es que algo que va a producir fe en tu vida. Es cuando tú oigas de Jesús. Esta buqueria había gastado todo lo que tenía. Y me llama algo la atención. Escuche esto. Todo el ahorro financiero. Ella lo había gastado. Pero según el Talmud. Sugiere 11 curaciones. Para esta enfermedad. Llamada flujo de sangre. Gloria. Yo me imagino que esta buqueria lo hizo todo. Yo me imagino que esta buqueria utilizó todas estas curaciones. Utilizó todo. Hizo todo. Pero no pudo conseguir nada. Antes le iba peor. Pero el desafío de la fe. Es que aunque usted esté en condiciones. Críticas. Caóticas. Tú decidas por tocar en el lugar correcto. Porque dice la Biblia. Que la multitud lo apretaba. Profeta. Pero tenemos gente que aprietan. Pero no todo el mundo toca. Dios mío. Porque cuando tú aprietas. Aquellos que aprietan son los que no tienen confianza. Aquellos que aprietan son los que están haciendo opresión. Aquellos que no tienen seguridad. Y no saben en quién han creído. Por eso la multitud lo apretaba. Pero no producían nada. Hasta que no llegó alguien que toque. Gloria. Es que cuando comienzan a tocar. Entonces la soberanía. La dependencia absoluta del cielo. Se pone en tu vida. Jesús iba. Para un principal de la sinagoga. Él le rogó. Que va a llorar. Pero escuche esto. Esta mujer tocó el lugar correcto. Esta mujer tocó el borde. Y mucha gente dice tocó el borde. Pero ellos no entienden la profundidad. Y lo que tiene esta palabra del borde. Wow. Y es que cuando tú te vas al griego koiné. Te das cuenta que borde es raspedón. Y el raspedón significa flecus. Y la Biblia dice en Deuteronomio 22.12. Que le da una orden Dios. Y le dice que hará cuatro bordes. Cuatro puntas sobresalientes. Y dice que pondrá en esos flecos que los cubrirán. Pero cuando tú te comienzas a estudiar. Te das cuenta que en estos flecos. Este es el nombre de Yahweh. Ay Dios mío. Estas cuatro letras se están aquí gravitando. En estos flecos. O escuche esta palabra. En los mantos. El manto que cargaba Cristo. Era un manto de la unción. Y estos mantos. Tenían ocho hilos. Tenían siete hilos de color blanco. Que representaban la perfección. Y tenía un hilo de color azul. Que representaba la realeza de Dios. La mujer del flujo. No estaba tocando cualquier lugar. Gloria a Dios. Y el profeta Malaquías. Expresó algo fuerte. En Malaquías 3.8. Dice. Que nacerá el sol de justicia. Y en sus alas traerá salvación. Y esto cuando tú estudias cultura judía. Te das cuenta que para los judíos. Esas alas. Que iban a traer salvación. Era el borde del manto. Que cargaba Cristo. O sea que ella estaba tocando eso. Con la confianza. No solo de ser sana. Sino de ser salva. Por eso Cristo dijo. Tu fe te ha salvado. Pero no solamente está hablando. De una salvación espiritual. Sino que aquí hay dos denotaciones. Y aquí hay una física. Le está diciendo. Estás salva del azote. Estás salva de la opresión. Que te tiene esclavizada. Estás salva de la vergüenza. Estás salva de la enfermedad. Ya no caminarás. No caminarás. En un estado pauper y mezquino. Llegó la hora de Dios para tu vida. Llegó la temporada. Llegó Dios a tu vida. Ya no caminarás como que no eres nadie. Ahora tendrás sentido. Ahora tendrás valor. Porque tocaste el lugar correcto. Y tu fe. Gloria a Dios. Escuche algo que me impresiona. Y es que el escritor de Marcos. Marcos capítulo 5. En el verso 21. Él dice algo que los otros escritores no revelan. Y él dice que Cristo dijo. Alguien ha tocado mi vestido. Y es fuerte cuando expresó esto del vestido. Porque cuando tú estudias la prenda de vestir. Que se utilizaba en la antigüedad. Y la que tenía Cristo. Estaba compuesta de turbantes. De túnicas. De manto. O sea que el toque. Que tabú que él produjo. No solamente. Impactó en el manto. Sino que impactó hasta la ventimente interior. Que Cristo llevaba puesta. Yo vine a decirte algo. La fe que va a provocar. Que Cristo tenga que mirarte. Y que tu historia tenga que cambiar. Es cuando tú decidas no vivir. Con una mentalidad mezquina. Con una mentalidad abrazada. Yo vine a decirle al mundo. Tú quieres que Cristo se fije en ti. Y que algo pase con tu vida. Arriesgate. Gloria a Dios. Tremendo. Arriesgate por lo que quieres. Yo siento el poder de Dios muy fuerte. Yo siento mi amado en este lugar. Y yo siento que alguien va a cambiar su mentalidad. En la intimidad. Dios me decía algo. David Jiménez. Tú sabes qué pasa con mucha gente. Y fue que hay mucha gente que cambiaron hábitos. Pero no naturaleza. Alguien tiene que entender esto. Cuando tú cambias hábitos. Tú simplemente dejaste de hacer lo que hacías. Pero cuando cambia naturaleza. Ya la cosa que tú haces. No haces porque te la mandan. Sino porque es natural en ti. Por eso tenemos gente que hay que mandarlo a amar. Porque ellos cambiaron hábitos. Y no naturaleza. Cristo le dijo a Nicodemo. Tiene que nacer de nuevo. Gloria a Dios. Y la palabra nacer de nuevo. Viene del término griego. Koine. Palingenesia. Y lo que significa es regeneración. Cristo lo que le está diciendo a Nicodemo. Si no te regeneras. Si no te chocas con el único que puede regenerar lo que creó. Entonces no vas a poder. Nacer de nuevo. Y hay algo fuerte. Es que hay gente que se atribuye en el nombre de creador. Hay gente que se pone en el título de creador. Pero nadie es creador. Porque la palabra creador o creación. Vierde el término hebreo. Bará. Que significa sacar de la nada. El único que sacó de la nada y pudo crear. Se llama Dios. Hay un solo que puede crear. Entonces los hombres. Utilizan la materia que ya está provista. Para ello poder hacer. Por eso te digo. Que el único que tiene esta autoridad. Es Jesús para regenerar. Lo que fue afectado. Lo que fue herido. Y sabes que te va a ayudar. La fe. ¿Cuál es el mensaje? Que el rey no se hace recado. Gloria a Dios. Y el rey no se recibe por fe. El rey no se recibe por fe. Tenemos hombres que no tienen fe. Y su fe está muerta. Pero algo me llama la atención. Y que hay un tipo de fe. Que muchos evangélicos tienen. Y es la poca fe. Esto es un tipo de fe. En el griego koiné. Conocido como oligopistos. Y el oligopisto es una fe que no tiene obra. Y yo vine a decirle a alguien. Es una fe que no tiene obra. O sea que es una fe muerta. Por eso Santiago dice. La fe sin obra muerta. Hay gente que Dios le ha dicho. Que se lo va a llevar a las naciones. Pero ellos se quedan con esa palabra estancado. Y no sacan pasaporte. Alguien tiene que entenderme. Entonces se quedan tranquilos. Cuando Dios le habló. Si te dijo que te va a entregar un coche. Y no sabes manejar. ¿Qué haces ahí estancado? ¿Qué haces ahí en el mismo lugar? ¿Y por qué no te busca una persona? ¿O te habla con alguien que te enseña a conducir? ¿Y te busca la licencia? Dios mío. Para que entonces te puedan entregar lo que él te dijo. Gloria a Dios. Alabanza. Es que tenemos gente que no obran en lo que han creído. Y el problema de muchos hombres que se quedan estancados. Cuando Dios le habló. Y vengo a decirte algo. Hay un gran escritor ruso. Llamado Lion Torstoy. Y él tiene una historia muy fuerte. Y es que cuando había producto de las guerras en Rusia. Estaba caminando por las calles de Rusia. Estaban desoladas. Y había una hambrura muy fuerte. Y dice la historia. Que él ve a un méndigo caminando. Y él se mete la mano en el bolsillo. Para darle algo al méndigo. Y cuando él la saca. Él se siente mal. Y le pide disculpas. Ay Dios mío. Pero este hombre le da un abrazo. Y le dice. Mi hermano. No discúlpame. Porque ya le he dado todo lo que tenía. Y no sabía que no tenía. Y me imagino que te vas a sentir mal. Y el méndigo le digo. Yo me siento bien. Porque lo que has hecho. Vale más que el dinero. Vale más que todo. Me has honrado. Me dijiste hermano. Me abrazaste. Oh. Y entiende esta palabra. La generosidad. Escuche esto. No es dar algo valioso. Si no es sentir algo valioso. Cuando lo da. Alguien tiene que entenderlo. La generosidad. No es dar algo valioso. Si no es sentir algo valioso. Cuando tú lo vas. Gloria a Dios. La bendidad más grande. Que puede experimentar el ser humano. Es que el espíritu esté en su vida. Que el espíritu mora en su vida. Y es por eso que esta palabra. Yo la recibí. Y yo sé que hay alguien. Que va a despertar. En el desafío de la fe. Esta mujer. Tenía. Escuche esto. Una hemorragia crónica. Cuando tú estudias. Profundamente. Me imagino que tenía anemia aguda. Pero ella desafió todos los tiempos. Ella desafió que la pisoteen. Es que estás acondicionado. Hay creyentes que se acondicionaron. Profeta. Hay gente que porque salen en afiches. Hay gente que porque se han montado en un avión para Colombia, Chile, Perú. Están acondicionados. Y Dios me enseñó algo. Yo soy más que los viajes. Yo soy más que los afiches. Yo soy más que las publicidades. Yo soy más que la promoción. Tienes que encontrarte conmigo. Para que entiendas lo que es esencia. Que va más allá. De lo que están viendo. Gloria a Dios. Tremendo hermanito. Cuando escuchamos. Chaba. Cuando escuchamos este tema. El desafío de la fe. La palabra dice que la fe es la certeza de lo que se espera. Más la convicción de lo que no se ve. Lo que Dios está diciendo es que lo que tú vas a creer. No es por vista. Sino en lo que tú creas. O sea. El desafío de la fe es creer en lo que Dios dijo sobre tu vida. Por eso cuando hablamos de la mujer del flujo de sangre. Algo me impacta. Y es que ella escuchó que Jesús iba pasando por aquel lugar. Pero dice la palabra que había una multitud que lo arropaba. Yo entendí algo. Y es que la multitud que estaba ahí. No estaba. Toda la multitud que estaban ahí. O la multitud que estaba. No estaban por un milagro. O por algo que necesitaban. Físicamente. O espiritual. Sino que ellos estaban ahí. Gloria de la avanzada. Como personas que estaban poniéndose como el desafío. O el obstáculo. Para que la mujer recibiese su milagro. Pero la palabra me impacta. Y es que dice que tocó el borde de su manto. Cuando hablamos del borde. Estamos hablando de la punta. Estamos hablando de lo que está por debajo. O sea. Esa mujer no llegó parada. Donde estaba Jesús. Quiere decir que esa mujer llegó arrastrándose. ¿Por qué? Porque el desafío de la fe. Es creer y accionar a lo que tú crees. Esa mujer creyó que iba a tocar el manto. Ella creyó de que si tocaba cualquier cosa del maestro. Ella iba a ser sanada. Por eso es que hay muchas veces. Va a haber una multitud que es fanática. Pero hay personas que van a creer en el milagro. Por eso es que el que va donde hay una multitud. O el que va donde está Cristo. Donde se está predicando. Un culto a Cristo. No puede ir solamente por las personas que están. Sino de que debe creer que va a recibir una palabra de restauración. Que va a recibir una palabra de milagro. Que va a recibir lo que está pidiendo. Esta mujer está dando a entender en este tiempo. A esta generación. Mujer así que me escucha. De que no se trata de lo que el hombre diga. Se trata de lo que Dios dijo sobre tu vida. Se trata de lo que tú creas. Se trata de lo que tú creas. De lo que Dios dijo sobre tu vida. Por eso yo vengo a decirte. Que si la enfermedad. Que si el enemigo declaró unas cosas contrarias sobre tu vida. Dios te dijo. Yo traigo sanidad sobre tu vida. Yo traigo cambio. Porque tú y tu casa me van a servir. Por lo tanto la fe, la certeza, lo que se espera. Mala convicción de los que no se ven. Esto no se trata de lo que tú ves o de lo que te digan. Esto se trata de que tú crees lo que ya Dios depositó sobre ti. Por lo tanto yo vengo a decirte. Que el desafío de la fe es creer en Cristo. El desafío de la fe es creer en lo que tú no ves. Aunque tú no veas nada. Cristo está ahí. Aunque tú no veas nada. Anda Dios mío. Dios me está diciendo. Que aunque no crean en lo que están viendo. Aunque vean todo lo contrario. Dice ten fe mujer. Porque tú vas a ver lo que Dios dijo sobre tu vida. Y yo entiendo algo ministro. Y es que cada hombre de Dios de la Biblia primeramente tuvo que pasar por un proceso. Para que entiendan que el desafío. Van a ver cosas que están contrarias a ti. Para que tú puedas creer en lo que Dios dijo sobre tu vida. El desafío de la fe se trata. De que van a haber obstáculos. Pero cuando llegue la promesa de Dios. Tú vas a ver valorar. Esta mujer entendía algo. Por eso Cristo le dijo. Tu fe te ha salvado. Cuando Cristo le dice esto. Yo entiendo algo ministro. Y es que Cristo le está diciendo. Tu fe te ha salvado. O sea. Esta mujer tenía 12 años con un flujo de sangre. Y este flujo de sangre. Dice la palabra. Que no se sabe. O sea. Que lo tenía de continuo. Y la persona sabe. Que cuando tú pierdes sangre. Te da anemia. O tú puedes morir por falta de sangre. Lo que Cristo le está diciendo a esta mujer. Tú estabas a punto de la muerte. Pero tú decidiste aceptar el desafío de la fe. Y por lo tanto. Tu fe te ha salvado. Yo vengo a hablar con personas aquí. Que lo que necesitan es creer. Lo que necesitan es fe. Para que entiendan que nada lo va a detener. Para que entiendan de que la enfermedad. Ni que los ataque. Ni aunque se sientan débiles. Que nada de eso lo pueden detener. Porque la fe. La fe es creer en lo que Dios dijo sobre ti. Y la palabra dice que sin fe. Es imposible agradar al Señor. Por lo tanto. Aquel que no tiene fe. No va a poder entrar al reino de los cielos. Entiende de que tú necesitas fe. Para poder entrar al reino de los cielos. El desafío de la fe. Para entregarte. El desafío de la fe. Es creer en la promesa de la cual Cristo dio. Y es que Cristo dijo. Al avanzar. Que Él se va. Pero que va a preparar moradas para nosotros. Dando a entender que el desafío. Es aguantar. Soportar. Resistir. Los ataques del enemigo. Hasta que Cristo venga. Pero si tú no tienes fe. Tú no vas a creer en lo que Cristo dijo. Sino que vas a creer en lo que Satanás te presenta. Pero yo vengo a decirte. Que tu realidad. No determina la verdad que Cristo dijo sobre ti. Fluye. Gloria a Dios. Y una palabra fuerte. Que es presa de Abraham. Y es que dice que Abraham esperaba. La ciudad. Que tiene fundamentos. Cuyo arquitecto y constructor es Dios. O sea que la fe de Abraham. Ya no estaba puesta en pisar. Ay Dios mío. La tierra que se le dijo. Porque la fe cree él en lo que no se ve. Y sabe por qué él es llamado el padre de la fe. Según Romanos 4. Por el apóstol Pablo Romano. Es llamado el padre de la fe. Porque él creyó. Que la ciudad que tiene fundamentos. Aquella ciudad que no se ve. Era esa que él tenía que esperar. Y cuando tú te vas a Ezequiel. Te das cuenta que esta ciudad se llama Jehová Sama. Y Jehová Sama significa Jehová está ahí. O Jehová está allí. Gloria. Lo que quiere decir esta palabra. Es que ya Abraham entendía. Que su fe no estaba en lo físico. Aquel estaba pisando la tierra. Él tenía una fe en lo invisible. Él tenía una fe en la ciudad. Que no se puede ver. Y es por eso que hay muchos hombres. Que se detienen. Porque entienden que su fe se terminó cuando reciben. Pero la fe no es lo que tú recibes. Escucha esto. Es tal en lo invisible. Creyendo en lo invisible. Gloria. Porque si tienes fe para recibir unos zapatos. Cuando tú lo recibiste ya no es fe. Porque la fe es lo que no está viendo. Entonces Abraham decidió esperar la ciudad invisible. La ciudad que tiene fundamentos. Cuyo arquitecto es Dios. Para que su fe se mantenga. Abraham es el ejemplo máximo de la fe cristiana. Abraham es el patrón. Abraham es el prototipo. ¿Y por qué? Porque en él se manifestaron los cinco conceptos de la fe. Que lo voy a mencionar. Número uno. El peregrinar de la fe. Número dos. La paciencia de la fe. Número tres. La seguridad de la fe. Escuche esto. Número cuatro. La prueba de la fe. Y número cinco. La certeza de esa fe. Y te voy a decir algo. La Biblia abre en Hebreo 11.1. Que la fe es la certeza de lo que se espera. Y la convicción de lo que no se ve. Que la palabra certeza viene del término griego opostasis. Que significa sustancia. O sea que esa fe es la sustancia que va a acelerar lo que se habló de ti. Entonces eso no se puede quedar ahí estancado. Tú tienes que comenzar a caminar. Porque hay palabras y hay bendiciones que tienen tu nombre. Pero hay alguna que tiene que arrebatarla. Por eso David arrebató esta bendición. Y hay gente que no entiende que en el desafío de la fe tiene que comprender cuál es la verdadera bendición. Hay gente que creen que la bendición es recibir un coche. Hay gente que creen que la bendición es tener una casa de lujo. Esto no es bendición. Porque te voy a decir algo. Esto es prosperidad. O esto la Biblia lo llama cosas. Si esto fuera bendición, cuando tú comienzas a leer el entrafondo histórico, te das cuenta que Abraham es el segundo hombre más rico de Ur de los Caldeos después de Tare. Y te das cuenta que Dios le da una palabra y le dice te bendeciré. Y si es el hombre más rico y le dice que lo bendecirá, entonces la bendición no está conectada a lo material. Aunque seas el más rico material, Dios quiere hacerte rico espiritual. Porque el hombre de Dios tiene riquezas espirituales. La cual habla el libro de Efesios. Que son las riquezas en Cristo Jesús. Que fuiste adoptado, que fuiste llamado, que te predestinaron. Ay, Dios mío. Y te predestinaron de antes de la fundación. No tienes nada que envidiar al que está afuera. Porque tú sí estás bendecido aunque no tenga un coche. Tú sí estás bendecido aunque no tenga casa de lujo. Porque tiene al Dios de la creación. Al Dios Todopoderoso viviendo en tu vida. Es un gran privilegio tener a Dios. Gloria a Dios. Ministro, yo quiero que usted eleve una oración en los minutos que le quedan. Por esta persona a las cuales tienen falta de fe. Y no han podido aceptar el desafío de la fe. Amén. Amén, gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesús establecemos tu orden divino. En este momento oramos por todas aquellas personas que me están viendo ahí. O que van a ver este video en el nombre de Jesús. Y declaramos una palabra sobre ellos en el nombre de Jesús. Aquellos que no tienen fe. De que su fe sea aumentada. Aquellos que están caídos. Aquellos que no tienen fuerza. Aquellos que le dieron palabras deligrantes. Aquellos que le dieron una palabra que lo dejó aplastado. En este momento que se levanten. Que puedan fluir. Que puedan resplandecer. Que tengan una fe. Que acepten el desafío. Y comiencen a tocar en el lugar correcto. Y comiencen a buscar. Y entren en la intimidad. Y comiencen a despertar. Del sueño profundo en el que está. Despiértate tú que duermes. Y levántate de los muertos. Y te alumbrará Cristo. En este momento la luz de Cristo comienza a alumbrar gente. Que están ahí viendo este video. En este momento lo comienza a alumbrar. Una fe que sana el alma. Y sana el cuerpo. Una fe que va a desafiar los tiempos. La necesidad. No importa lo que esté pasando. Comienza a creer. No vivas por lo que sientes. Vive por lo que crees. Porque los que viven por lo que sienten. Cae. Escucha esta palabra. Escucha esta palabra. No vivas por lo que sientes. Porque hay gente que vive por lo que sienten. En este momento Dios mío. Comienza a cambiar esas mentalidades. Comienza a cambiarlo en el nombre de Jesús. Por el poder de la palabra. Oh Dios mío. Que entiendan que es más natural. Adorar que respirar. Porque lo que respiran. Respiran para vivir en la tierra. Pero lo que adoran. Adoran para vivir eternamente en los cielos. Y conectarse a la fuente eternamente. Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Bendigo sus vidas. En el nombre de Jesús. Y damos gracias por la oportunidad. En el nombre de Jesús. Al pastor. Al ministro de Dios. Por tenernos en esta plataforma. Bendecimos su vida. Wow. Tremendo. Tremendo mensaje. El desafío de la fe. Recuerde que sin fe es imposible agradar a Dios. Por lo tanto es necesario tener fe para creer. Y para arrebatar el reino de los cielos. Si usted no tiene fe. Entonces usted no va a alcanzar el reino de los cielos. Comente la palabra que mal impactó. La palabra que transformó su vida. O las palabras que le llegó al arma. Coméntenlo. Comparte este video. Dele like. Compártelo con sus amigos. Con sus familiares. Para que sean bendecidos. De gran manera. Gloria del avance. Es más que un placer. Tener a este joven. Dios bendiga tu vida. Dios bendiga tu alma. Que sea prosperado. En todo lo que emprenda. Conforme a la voluntad de Dios. Y creyendo que lo que Dios tiene para tu vida. Es algo sobrenatural. Yo creo en lo que Dios dijo sobre ti. Y si tú lo crees. A sí mismo lo recibirá. Porque sin fe. Es imposible agradar a Dios. Sin más. Gloria de alabanza. Se despide su hermano y amigo. José Aquino. Geraldo Javier. David Jiménez estuvo con ustedes. Y esto fue. La hora de la unción. La hora de la unción.